Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero, GEPAC, SEOM, FAPE y ANIS hacen un llamamiento a la sociedad para normalizar el cáncer y hacer un buen uso de la palabra bajo el lema ¿Cómo vas de lo tuyo? Lo mío se llama cáncer. Los pacientes damos la cara cada vez más y llamamos a nuestra enfermedad por su nombre. No tenemos casi nunca ningún problema en decirlo. Y sí que es cierto que hay frases y comentarios que nos hacen, que muchas veces nos hieren. Y sabemos que nadie lo hace con mala intención. Es una cuestión quizás hasta cultural el poder hablar de cáncer abiertamente y entre todos poco a poco lo vamos a conseguir. Pacientes, oncólogos y periodistas reflexionan así sobre la imagen del cáncer en la sociedad y es que buena parte de esa responsabilidad recae en los informadores, especializados o no, de quienes espera el correcto uso del término cáncer, sin tenerle miedo a la palabra y utilizarla solo para hablar de la enfermedad y no como sinónimo de algo malo. Yo creo que falta formación, formación científica, formación humana y es muy difícil en estos tiempos, pero las empresas tienen que apostar por la formación. Es el futuro del periodismo. Los periodistas especializados lo primero que tenemos que ser son periodistas y en ese sentido las normas sirven tanto para los periodistas que nos dedicamos a los temas de salud como para cualquier otro ámbito. El respeto a los pacientes, contrastar las informaciones es algo que los periodistas tenemos que hacer en el ámbito donde desarrollemos nuestra actividad profesional. Por su parte, SEOM ha presentado las estimaciones para el año 2012 en los cinco tipos principales de cáncer. Este año se diagnosticarán 20.000 nuevos casos respecto de 2006, sin embargo, solo se producirán cerca de 4.000 muertes más. Esto confirma una tendencia a la disminución de la mortalidad gracias a los avances científicos, aunque el presidente de la Sociedad Médica ha querido hacer un llamamiento a la prevención. Avanzamos mucho en tratamiento, pero no se nos debe olvidar la prevención. Evitar los factores de riesgo es una inversión de futuro clave para que dentro de 20 años puede que no tuviéramos prácticamente cáncer. No solo porque avancemos en el tratamiento, sino porque evitemos que aparezcan. Durante toda la semana, GEPAC presentará el cortometraje Dando la Cara, que ha contado para su emisión con la colaboración de más de 80 televisiones nacionales, autonómicas y locales, y celebrará 20 seminarios online a través de su página. Además, las 24 horas del día, Twitter estará abierto para convertir el hashtag Tengo Cáncer en Trending Topic. ¿Te apuntas?